Para desear de felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños Y Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor ¡Aleluya! ¡Estamos contentos de nuestra fiesta! Pedimos todos que te levantes Y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor